Gracias por la presentación al profesor Antonio de Pedro. Buenos días, Colombia. Aquí sabéis que son seis horas menos, por lo tanto, en España son ya buenas tardes. Seis horas más. Yo quería agradecer en primer lugar a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia la presentación, la invitación a intervenir en este vuestro seminario permanente de maestría y doctorado de Historia para hablar de los debates recientes de la historiografía. Cuando empezamos hace 30 años con Historia Debate, decíamos que el debate no es un uso académico. Pasadas tres décadas hemos cambiado de siglo y podemos decir que se ha avanzado mucho. Sin embargo, muchos colegas todavía, en su fuero interno, piensan que el debate no es tan necesario, que los resultados de las investigaciones por sí mismos son suficientes e inapelables si se hace una buena investigación con documentos, que si acaso podría haber debates sobre temas concretos. En el cambio del siglo XX al siglo XXI podemos decir que, y lo hacemos desde Historia Debate, desde hace años, que cuando cambia la historia, cambia la escritura de la historia. ¿Qué quiere decir que, queramos o no, el oficio de historiador en el siglo XXI está a debate? Es decir, que no solamente nos interesan los debates sobre los temas concretos de nuestra especialidad, sino, y sobre todo, y de una manera transversal, transversal, los debates generales sobre el oficio de historiador. Que está en el debate, insisto, queramos o no, porque entre el siglo XX y el siglo XXI ha habido un cambio importante. Yo diría incluso que la historia ha cambiado de una manera civilizatoria, es decir, no solamente en pequeñas cosas, sino en las formas de pensarse y de organizarse la sociedad en su conjunto, ahora la sociedad global. Me refiero, cuando hablo de los debates, no solamente en los debates explícitos, sino también en los debates implícitos, que son, si acaso, más importantes. Y por eso, para debatir la historia, es necesario sacar a la luz las contradicciones que hay entre lo que se dice y lo que se hace en la práctica historiográfica. Y no es fácil, porque el individualismo y la compartimentación en áreas de nuestra disciplina, como cualquier otra disciplina académica, no favorecen la transparencia necesaria para organizar debates explícitamente. Por lo tanto, la tarea del historiógrafo es doble. Por un lado, en fin, participar en el debate más visible, pero sobre todo sacar a la luz los debates más ocultos. Ahí está nuestra primera tarea, es decir, identificar los debates latentes y no quedarse en el simple debate. El debate debe ser permanente, pero, al mismo tiempo, el debate, en un momento dado, pues debe llevar, en teoría, a un consenso. Lo digo, que al menos nosotros vamos a hacer propuestas de debate, propuestas para dar alternativas a sus debates, síntesis, es decir, debates y consenso, siempre que eso sea posible, que no va a ser así, que ya no es así, porque veréis en toda mi conferencia cómo tenemos que seguir confrontando sobre nuestra profesión con el viejo positivismo, por una razón muy simple, porque en el cambio del siglo XX al siglo XXI ha vuelto, ha retornado el positivismo fundacional, el positivismo del siglo XIX, llenando, intentando llenar el espacio que dejaron las crisis del marxismo y de la escuela de Anález, pero, bueno, al mismo tiempo, otros estamos no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante para tratar de dar alternativas a nuestra profesión en este nuevo siglo tan distinto, en tantas cosas del siglo XX, ¿no? ¿Qué medio se debe usar para los debates? Nosotros, es sabido, hicimos cuatro macro debates internacionales, desde el año 1993 hasta el año 2000-2010, pero, me parece, si acaso, de mayor importancia los debates que se pueden hacer en seminarios como este, pero más cercanos a la formación de nuevos historiadores y a la propia docencia. Internet lo facilita, ¿no? Porque primero puede, como vamos a hacer con esta conferencia-debate, pueden participar vía Internet de una manera activa y pasiva colegas de otras universidades y de otros lugares del mundo, ¿no? Por lo tanto, un debate presencial que podía ser este, de hecho, ya estamos aprovechando Internet porque podemos hacerlo yo desde España y vosotros desde Bogotá, puede adquirir fácilmente una dimensión global gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación. En fin, con toda nuestra experiencia que tenemos de estas tres últimas décadas y mi propia investigación historiográfica personal, he seleccionado seis grandes debates que yo creo que son de vital importancia para el presente y el futuro de nuestra disciplina, de la disciplina de la historia. Naturalmente, son debates de temática metodológica historiográfica de la teoría de la historia, de la relación de la historia y la sociedad, dimensiones, todas ellas inseparables entre sí y que tienen que ver con el oficio de historiador en el tránsito del siglo XX al siglo XXI. Siempre que hablamos, cuando me proponíais el título de esta conferencia, decíais debates recientes de la historiografía, yo entendí de la historiografía internacional, es decir, obviamente, los problemas y las alternativas a los debates sobre el quehacer del historiador, pues, tienen cada vez más, más en común que diferencias entre los diferentes países y los diferentes continentes. De todas maneras, nosotros, en todo lo que hablemos hoy aquí, nos estaremos refiriendo a la historiografía internacional, global, pero desde una óptica latina, euroamericana. Hay que aclararlo porque he visto esta problemática, visto desde el mundo anglosajón, por ejemplo, pues, bueno, tiene mucho en común, porque insisto que hoy los problemas a debate son de ámbito académico internacional, pero también tiene sus propias diferencias, como veremos a lo largo de mi intervención, sobre temática de fondo de la historiografía global desde una óptica latina, es decir, desde la Europa latina y desde América Latina, que es un poco también una de las consecuencias de lo que es la red académica internacional historia de debate, que desde el año 99, que fue cuando aterrizamos en internet, se organizó pues, gracias a un intercambio permanente entre la Europa del sur y el norte, el centro y el sur de América, bueno, el primer gran debate sobre el concepto de la historia y al cual me voy a referir no sólo en lo que es evidente, es decir, la epistemología de la historia, sino también a las prácticas historiográficas por lo que dije antes, porque se hace una cosa y a veces se dice otra y es muy importante saberlo a la hora de organizar el debate y de buscar alternativas a los problemas que surjan en los debates historiográficos. Bueno, el concepto de la historia, la disyuntiva más clara es el debate sobre la objetividad y la subjetividad de la historia, sobre si la historia es una ciencia o no es una ciencia, en definitiva, el papel del historiador en el proceso de conocimiento histórico que va cambiando pues del siglo XIX al siglo XX y ahora del siglo XX al siglo XXI. Yo creo que el rol del historiador en el proceso de conocimiento histórico es la madre de todas las batallas para esto de lo que estamos hablando aquí, es decir, la historia entendida como un debate. Claro, hubo un gran cambio entre Von Ranke que decía que la historia que vista entendida como la historia que se escribe es conocer el pasado tal como fue y nos hemos pasado por lo menos algunos o yo diría que bastantes o muchos a definir la historia como lo que escribe el historiador, es decir, la escritura de la historia. Claro, en esto de revalorizar el papel del historiador en el proceso de conocimiento histórico, pues hay una posición extremista que ha ayudado al debate pero que también ha recibido el rechazo en gran medida de nuestra profesión que es la propuesta postmoderna que viene de la crítica literaria un poco y de la filosofía postmoderna y que insiste hasta sobre el papel del autor en este caso del historiador hasta el límite de no hacer diferencias entre la historia y la literatura negando que la historia sea una ciencia afortunadamente esta esta posición tuvo que es de finales del siglo 19 20 perdón tuvo poca influencia entre los historiadores profesionales y hoy menos incluso en el mundo angloamericano porque en Europa el modernismo tuvo una dimensión digamos filosófica pero tuvo una dimensión más práctica con el giro lingüístico etc. en Estados Unidos incluso en el propio Estados Unidos según los colegas más conectados con Historia de Abata hace ya tiempo que tiene escasa influencia pero no el tema del que al que se refiere el postmodernismo y al que nos estamos referiendo aquí es decir el papel del historiador en el proceso del conocimiento histórico y así entre historiadores está más vigente que nunca el debate entre si somos si el historiador es un notario o el historiador es un constructor es decir si el historiador no debe intervenir simplemente hacer una historia un relato histórico cronológico utilizando fuentes que es algo que restringe el positivismo clásico el oficio del historiador otros muchos pensamos desde las vanguardias historiográficas del siglo XX que el historiador construye la verdad la verdad histórica que no le viene revelada por las fuentes históricas como si fuera la zarza ardiente de Moisés entonces el historiador es un constructor y tiene un margen que podemos discutir que grado de margen tiene el historiador a la hora de hacer la historia las nuevas historias del siglo XX en las que nos hemos formado desde el neopositivismo pero también las nuevas historias marxismo anales le han concedido cierto margen un margen al historiador que el positivismo clásico no le concedía el historiador puede interpretar el historiador puede plantear hipótesis pero eso sí y eso eso sí la última palabra la tienen las fuentes y volvemos otra vez a la historia como la verdad relevada por las fuentes que como todos sabemos por nuestra práctica investigadora que no hablan no hablan solas pese a esto de que no hablan solas se nos quiere convencer de que de que de que tienen la última palabra como si fuera una realidad abstracta que que está ahí que se manifiesta al historiador como como el sumo sacerdote que tiene que conoce el lenguaje del pasado y por lo tanto puede transmitir esa verdad revelada al mundo al mundo de de hoy nosotros hemos elaborado ya en fin en las cercalías del nuevo siglo un concepto de historia donde se trabajen con dos ideas a la vez es decir definiendo la historia como una ciencia con sujeto cognoscente que es el primer punto del manifiesto historiográfico de historia de debate lanzado hace exactamente 23 años el año 2001 bien pues de este modo creemos que se adapta mucho más a la práctica diaria del historiador un concepto que sea doblemente objetivo y subjetivo es decir como como decir lo siguiente el historiador descubre su propio objeto mientras los construye de manera que es tan importante el rigor que nos posibilita el trabajar con documentos como la propia intervención del historiador es decir lo que Topolsky llamaba el conocimiento no basado en fuentes para conseguir un acercamiento lo más cercano lo más profundo posible a lo que sucedió en el en el en el en el pasado realmente por la influencia eh secular del positivismo el mayor secreto de nuestra profesión es que la historia la hacen la hacemos los historiadores el año el año 20 y 21 elabore una serie de 44 vídeos breves eh sobre qué es la historia el primero de ellos que se titula noción de historia ha recibido hasta ahora 50 y 4.000 visualizaciones en fin gracias también a que profesores en diferentes universidades y lugares pues lo lo utilizan en las clases para promover el debate y el consenso que es un poco el objetivo que se plantea en este primer episodio de la serie que se llama noción de historia para mí fue muy interesante porque cuando en el año 2001 en el manifiesto lanzamos la idea de de dos dos ideas a la vez es decir la historia es una ciencia con sujeto y que es tan importante el historiador como 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 las fuentes pues chocó un poco contra esa mentalidad cartesiana etcétera vosotros sabéis que el racionalismo del siglo XVII decía que si una cosa se contradice a la otra una tiene que ser verdad y otra tiene que ser mentira claro eso choca contra ya no digo contra el trabajo diario que nosotros hacemos es que choca incluso con el sentido común por lo menos con el sentido común en este siglo XXI tan global por lo tanto si se puede trabajar con un concepto de una historia objetiva y subjetiva y de hecho la mayoría es lo que hacemos es decir trabajamos con documentos y al mismo tiempo que es lo que con frecuencia nos lleva más tiempo y más esfuerzo por lo que supone de trabajo intelectual pues claro tenemos que hacer lecturas reflexionar en fin mil tareas lo que Topolsky decía el conocimiento no basado en fuentes que es lo que decide en definitiva que el resultado sea una buena investigación en la aportación del propio historiador por lo tanto pienso que hay que defender frente a esa idea por un lado super entre dos extremos esta idea de que la historia es una ciencia con su centro por un lado contra el extremo más positivista que la historia simplemente es recoger datos de fuentes y hacer una redacción de carácter cronológico y por otro un otro extremo aunque este segundo extremo cada vez está menos presente pero no deja de ser un polo interesante para el debate que es el polmonismo donde dice que en definitiva la historia es lo que hace el historiador como la literatura es lo que hace el escritor en fin negando en definitiva el realismo el resultado de nuestras investigaciones y la objetividad que se desprende del uso de fuentes históricas para el proceso de conocimiento histórico entonces nos movemos entre esas dos aguas cada vez más cómodamente porque cada vez también el contexto histórico con el que vivimos favorece eso de trabajar con dos ideas a la vez en la cabeza el segundo debate general que yo pondría sobre la mesa es el tema de la fragmentación de nuestra disciplina generalmente este es oculto este debate oculto un poco inconscientemente porque se elude este este debate es incómodo por por la dificultad para 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 solucionarlo ¿no? el problema de de la de la gran dispersión temática de de nuestra disciplina pero es un problema real y de cierta gravedad claro entendemos por fragmentación de la historia pues la hiperespecialización cada vez sabemos más de menos de menos cosas se puede decir que eso es una característica general del proceso científico tanto hablemos de ciencias físicas como de ciencias sociales y es cierto es cierto es decir conforme crece el crecimiento histórico pues se como decía los franceses se desmigaja es decir se hace migajas eso es cierto pero la diferencia entre la historia y las y las otras ciencias de la naturaleza y de la y de la sociedad es que estas ciencias sociales y ciencias duras también como como podemos decir tienen un contrapeso a la fragmentación de su disciplina que la historia no tiene y es que cultivan mucho más que en nuestro campo académico la teoría y no me refiero solo a los físicos que claro que marcan con su teoría lo que es la ciencia etcétera sino también a los sociólogos a los antropólogos a los a los politólogos etcétera que cultivan tanto la investigación empírica como la reflexión teórica con con mucha con mucha con mucha más fuerza que en el caso de la historia donde sabéis que eso es una debilidad de la disciplina de la historia es decir un peso excesivo en nuestra formación del positivismo que tiene su parte positiva el positivismo y su parte negativa y poca tradición en la en la en la elaboración más abstracta de de los resultados de nuestro trabajo más más teórica bueno de hecho le hemos dejado a la filosofía esto de la filosofía de la historia que solamente trabaja sobre otros filósofos ¿no? que no tiene nada que ver en general con algunas excepciones con la filosofía de la historia que se practica en las facultades de filosofía no tiene nada que ver salvando algunas excepciones con lo que hacemos los historiadores eso sí que es un no sé un defecto ya que viene de antiguo de nuestra disciplina que el marxismo trató de de superar de alguna manera pero pero que sigue siendo un problema que nos distingue de las otras ciencias sean duras o sean o sean brandas ¿no? es decir que en este en este sentido tenemos un problema doble ¿no? por un lado la fragmentación por otro lado la falta de un contrapeso teórico que ahora sería un problema triple porque la parcelación del conocimiento histórico contradice el tiempo que vivimos que es un tiempo global que genera una demanda de globalidad también para los historiadores no quieren una 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 historia a trozos los más la demanda que tiene un mayor nivel de exigencia intelectual quiere una una historia más de conjunto y porque además en la revolución de las comunicaciones y un poco la globalización en sus diferentes aspectos unos más positivos otros más negativos ha creado unos ciudadanos mucho que están acostumbrados a pensar globalmente es decir que tienen facilidad para conectar datos muy diversos incluso datos contradictorios más que lo que sucedía con con el ciudadano del siglo 19 e incluso 20 más cartesianos y en ese sentido con menos facilidades para entender la vida real que es verde no es no está seca y está llena de contradicciones y de complejidades es un peligro el exceso de dispersión de nuestra disciplina y que puede contribuir o está contribuyendo ya a digamos a cierta irrelevancia y que nos presiona a encerrarnos en el academicismo y eso debemos tenerlo en cuenta es uno de los motivos por los que de alguna manera tenemos que superar este problema de la diversificación excesiva en en temas y y y en otros aspectos de la historia que hoy se escribe antes en el siglo pasado decíamos bueno se trata de hacer investigaciones parciales y después llegar a una síntesis final pero bueno esa síntesis nunca llegaba nos quedábamos en las en los azorcamientos parciales a la a la realidad pasada eso se ve muy claro en los libros de historia de un país o de un tema determinado con autores varios cada uno encargado de su especialidad y que dan lugar a a unos capítulos que están desconectados entre sí y de manera que la pregunta yo que sé la historia de tal país no se corresponde con la respuesta que damos porque decimos como como fue en la edad antigua en la edad de la edad moderna en la edad contemporánea pero sin que haya una una visión de de conjunto eso fue en fin un gran un gran fracaso como como todos como todos sabemos de la historiografía del siglo XX que sin embargo tuvo la ambición intelectual de plantearse una historia total pero que no se pudo o no se encontró la manera de llevarla a la práctica por otro lado tampoco ayuda el que estamos obligados administrativa y académicamente a escribirnos por lo menos en Europa eso es muy claro a una a un área de conocimiento histórico no es decir que y las áreas de conocimiento histórico pues son según según temas y y y tiempos históricos no en fin sobre todo son temporales no bueno pero al mismo tiempo en la universidad y en los centros de investigación hay libertad de investigación yo soy medievalista mi especialidad entre comillas es la historia de las mentalidades pero desde que inicié mi andadura pues mezclo historia medieval con historia moderna diferentes espacios no solo hago historia sino hago historiografía es decir nada te impide el que el que tengas en tu práctica historiográfica una una visión más amplia que 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 la estrecha de tu propio que la visión estrecha de tu propia especialidad a la que decía estamos obligados y y lo hacemos con gusto por lo menos en mi caso vocacional soy un medievalista vocacio vocacional ¿no? en fin nuestra propuesta en historia de debate es hacer una historia mixta con una historia global es es algo que que no surge tanto de 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 una elaboración abstracta sino de la propia práctica de la de la de la investigación muchos hacen historia mixta sin 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 saberlo porque por una razón muy sencilla si quieres decir algo nuevo una temática pues buscas en fin mezclar los temas los enfoques con con otras menos frecuentadas sobre todo lo que está menos frecuentado es hacer una historia mixta entonces por ahí a veces buscando la innovación se avanza sin tener una idea así muy clara de lo que se está haciendo nosotros hemos transformado esto en una propuesta explícita es decir se trata de compaginar diferentes temas enfoques y fuentes espacios tiempos como como forma de obtener aproximaciones globales al plasado y yo aconsejo además que en el momento de iniciar la investigación que puede ser una investigación académica formal una tesis de maestría una tesis de doctorado o simplemente un trabajo una línea de investigación aconsejo siempre para hacer historia mixta explicitar es decir voy a usar este tipo estos tipos de fuente estos tipos de temas estos tipos de enfoques historiográficos buscando eso una aproximación global que es la gran asignatura pendiente que nos ha quedado de las vanguardias historiográficas del siglo XX que han fracasado porque en realidad hicieron de la historia total un horizonte al que nunca se llega y entonces pues nunca se llegó claro y al final fue abandonada la idea de historia total en el trabajo de los historiadores pues hacer lo contrario aprender de esa experiencia digamos negativa y en el momento de iniciar las investigaciones es decir yo voy a mezclar historia oral con historia con documentos por el tema que trato voy a tratar dos periodos temporales que están más o menos cercanos voy a utilizar diferentes especialidades en definitiva para conseguir una aproximación global sobre este hecho este proceso histórico que pretendo estudiar de una manera global en fin en eso estamos el tercer debate que quería proponer es la relación pasado presente pero no como podéis pensar los que sobre todo habéis leído como yo en mis inicios como historiador pues anales marxismo y tal no para decir bueno que el pasado explica el presente el presente si se como decía Bloch se hace una historia retrospectiva puede ayudar a comprender el pasado no 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 el debate que se propone es si debemos ampliar el objeto de investigación al mismo presente lo que nosotros llamamos historia inmediata es decir iluminar el presente haciendo un análisis histórico de como de sus antecedentes y para entender mejor el momento que que vivimos eso sería lo que nosotros llamamos historia inmediata claro contra eso hay grandes resistencias ¿no? el positivismo nos ha hecho decir que son necesarios 50 años de distancia para que el historiador pueda analizarlo en base a las fuentes con cierta con cierta imparcialidad y hablaremos del tema de la imparcialidad más 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 adelante pero es que es mentira es decir en España ha habido hace 80 años una guerra civil y todavía existen posiciones historiográficas contrapuestas para explicarla bien es cierto que eso es debido al auge en los últimos tiempos del revisionismo historiográfico neofranquista que está más fuera que dentro del mundo académico pero de todas maneras el debate sigue sigue vivo y no solo académicamente o quizás no tanto académicamente sino como fuera y en el ámbito en la discusión política y fuera fuera del ámbito directo del propio de la propia universidad y de los centros de investigación o sea que el paso del tiempo no asegura digamos con la distancia que no exista una pluralidad de enfoques históricos sobre un tema determinado eso quiere decir que podemos tratar un tema de actualidad que pueda ser enfocado con menos polémica por parte de los historiadores y sin embargo un proceso muy anterior que por razones que suelen tener que ver con la actualidad pues genera discursos y historiográficos diferentes ¿no? Pesa tanto esto de que el presente no es objeto de investigación para el historiador que la primera idea que ha surgido en la historiografía global por lo menos como siempre del ámbito euroamericano en el que nos movemos fue en Francia la historia del tiempo presente en los años 70 yo que ya más en los años 90 que frecuenté la escuela de autoestudios en París me fijé mucho en que los colegas del centro de investigación de Histoire de Tampo Hassan no pasaban en sus investigaciones de la segunda guerra mundial y la resistencia o incluso de la guerra de Argelia y después algunos que siguieron trataron de seguir esta línea en España no pasaban en sus investigaciones de la transición que hubo en España hace 46 años de la dictadura a la democracia es decir que costaba enormemente hacer una investigación histórica sobre el propio presente que es lo que daría relevancia a la opinión del historiador principalmente porque seríamos los únicos a veces sociólogos politólogos periodistas incluso buscan una explicación histórica al presente pero creo que para buscar esas explicaciones históricas estamos mucho más preparados los propios historiadores si estamos decididos a transitar del pasado al presente con nuestras investigaciones trasladarnos del pasado al presente con nuestras investigaciones monográficas por lo tanto insisto ese es el problema las primeras versiones de la historia del tiempo presente de la historia actual etcétera no llegaban al presente presente hoy es distinto se ha avanzado también en este sentido pero cuando planteamos nosotros el concepto de historia inmediata lo hacíamos solitario y eso es muy importante porque generaba contradicciones como la siguiente un historiador pues hace un ensayo sobre un tema actual y no lo considera y claro por digamos por tendencia profesional pues empleaba un poco la historia pero no lo consideraba parte de la historia sino que lo consideraba pues eso una especie de ensayo historiográfico entonces parece que el presente pues hay que dejárselo al periodismo en fin y que si el propio Marblock cuando hizo La extraña derrota que es un relato testimonio como oficial del ejército francés de cómo fue la entrada del ejército nazi en el año 1939 40 en Francia hizo La extraña derrota que es un texto precioso y él decía yo que soy un historiador de la campaña desde un historiador rural pues él no consideraba esto que nos estaba ofreciendo que era más bien su testimonio no lo consideraba como un trabajo de historia por esto que digo por esto que digo que parece que que está vedado analizar históricamente el presente para el historiador académico eso es en último extremo la influencia en su parte negativa del positivismo y sin embargo la obra La extraña derrota pues en esa obra abundan obviamente muchos elementos históricos que distinguen el testimonio de Marc Bloch como oficial francés de otros testimonios de esos años de cómo fue la gran derrota del ejército francés en el comienzo de la segunda guerra mundial ¿no? Entonces nosotros proponemos ver donde el positivismo ve problemas a la hora hacer una historia inmediata nosotros vemos ventajas porque además nos igualan al resto de las ciencias sociales que son ciencias del presente nosotros nos distinguimos del resto de las ciencias sociales porque analizamos los hechos pasados pero si analizamos los hechos presentes nos encontramos que igual que un sociólogo un politólogo un periodista etc estudia aquello que está viviendo y por lo tanto si nosotros hacemos lo mismo podemos aportar a nuestro trabajo histórico sobre el presente el testimonio del propio historiador somos fuente histórica claro que no basta con hacer un relato de lo que nosotros estamos viendo y más por ser digamos nuestro testimonio subjetivo pues hay que contrastarlo con otros testimonios con otras fuentes históricas hacer el trabajo habitual pero la observación directa es una ventaja que tiene el hacer una historia del presente presente de hacer una historia inmediata que no podemos despreciar igual también se critica por parte del positivismo más acérrimo que no puedes analizar el tiempo presente desde el punto de vista de la historia porque los hechos y los procesos que estamos viviendo aún teniendo relevancia histórica están inacabados y volvemos a los 50 años es decir que como están inacabados pues como vamos a investigarlo pues bueno en tiempo real están generando datos fuentes históricas unes a eso la propia mirada del historiador y claro para analizarlo con un enfoque temporal con un enfoque histórico necesariamente tienes que hacer un esfuerzo mayor que cuando el hecho es un hecho ya acabado que hizo todos sus efectos y las fuentes que puedes utilizar pues están cerradas más o menos datos para analizar eso pero es un proceso que ha quedado atrás que ha quedado cerrado bueno y para para analizar en el presente hechos que todavía están fluyendo pues el historiador tiene que hacer un mayor esfuerzo intelectual no hay que olvidarse a veces que la tarea del historiador es una tarea intelectual tiene que hacer mayor esfuerzo propositivo predictivo prospectivo que es lo que estamos buscando estamos tratando de llevar a la práctica un concepto de la historia como una ciencia con sujeto con nocente y bueno a mi me da mucho gusto en la fase inicial de una investigación recoger los datos seleccionar las fuentes buscar las fuentes etcétera y digamos que eso es una tarea más mecánica hacer las fichas etcétera que tener que pensar es que la historia decía Pierre Vilar hay que pensarla y si es la historia que estás viviendo en este momento hay que pensarla más pero también eso tiene como compensación naturalmente que ayudamos a situar a los historiadores y a nuestra disciplina en el marco de las ciencias del presente y mostrar su utilidad histórica su utilidad social para nuestros conciudadanos y para otras disciplinas sobre sobre la sobre la sociedad el cuarto debate que quería proponer es la relación entre el presente y el futuro es decir que es lo que decíamos antes sobre el tiempo que estamos viviendo en cuanto a que hay que analizarlo históricamente pues es digamos doblar la apuesta es decir el papel del historiador a la hora de analizar el futuro o mejor dicho los futuros posibles claro la posición más conservadora entre nuestros colegas se rasga las vestidoras nosotros no somos futurologos estudiamos el tiempo el tiempo pasado nos podemos interesar más o menos por el presente pero eso de la perspectiva histórica no existe o por lo menos no existe entendido como algo que los historiadores podemos o debemos practicar y es lo que aquí defendemos la necesidad también de una perspectiva histórica el tema del futuro ya fue planteado por las escuelas renovadoras de nuestra disciplina del siglo pasado marxismo anales de la siguiente manera nosotros de la lectura de estos años yo recuerdo esto de nosotros tenemos que analizar el pasado para comprender críticamente el presente y ayudar a la sociedad a luchar por un futuro mejor eso sigue vigente yo creo que sí es naturalmente es una una manera de explicar la utilidad social de la de la de la historia pero pero forma esta idea de pasado presente futuro del marxismo y en cierta medida también de anales en realidad forma parte del compromiso social del historiador no tanto del oficio de historiador en sí mismo y eso es lo que hoy nosotros cuestionamos por eso creo que lo nuevo sería que el futuro y lo que tengamos que decir del futuro son desde la historia del futuro sea forme parte de la utilidad social de nuestra disciplina que debería ser debería ser por responsabilidad imaginaros cómo cómo está la situación del mundo en este tránsito del siglo XX siglo XXI la cantidad de problemas que se están abriendo uno tras otro desde la caída del muro de Berlín hasta el COVID entonces no podemos desaprovechar la oportunidad de que el historiador tenga algo que decir sobre el futuro que viene porque vivimos un momento histórico muy abierto no se sabe cruzando la siguiente esquina no se sabe lo que se va a esperar y desde la caída del muro hasta el COVID pasando por el 11S etcétera pues vamos de sorpresa en sorpresa entonces es todo lo que se puede hacer para clarificar un poco los diferentes futuros que tenemos delante pues habrá que intentarlo y el historiador debería por lo tanto proponerse en tanto que historiador esbozar futuros alternativos a través de la historia yo para probar de que eso se puede hacer aproveché una conferencia en San de historiadores hispanistas en San Petersburgo para hablar sobre los fines de la historia en el siglo XXI es decir la historia es obvio que no ha llegado a su fin sino que se ha acelerado desde la caída de las torres gemelas o desde la caída del muro de Berlín podéis poner el inicio donde queráis y entonces en ese sentido es muy importante si no decir a dónde vamos porque en eso tienen razón los positivistas no somos futurologos pero sí decir a dónde nos quieren llevar y a dónde queremos ir que son cosas muy diferentes entonces hice una relación de futuros posibles o digamos de objetivos de la historia que están en pugna en este momento y eso fue hace unos años y ya exigiría va todo tan rápido exigiría una segunda mirada porque hay hay futuros como el terrorismo islámico que en aquel momento era muy importante y que ahora lo es menos y surgen otros temas otros objetivos de sectores de la sociedad global etcétera por ejemplo la globalización sobre todo económica que ahora pues tiene menos peso desde la pandemia y mil cosas pero eso se puede hacer desde diferentes disciplinas académicas y nosotros lo podemos hacer desde la historia podemos gracias a nuestra capacidad para estudiar la evolución histórica explicar a la sociedad los diferentes futuros y gracias a que no ejercemos nuestro oficio en el vacío ni en la abstracción sino que vivimos somos fruto de nuestro tiempo también explicar aquellos que son fines negativos y valorizar aquellos que podamos pensar que son fines positivos y eso lo podemos hacer como ciudadanos pero también en base a la evolución a la evolución histórica porque también no es que esté todo invitado inventado pero sí que muchas cosas que están sucediendo ahora ya sucedieron en el pasado en otro contexto por lo tanto no son repetibles pero sí pueden servir de advertencia para futuros eso que no deberían que no deberían imponerse en fin como quinto debate hablaríamos sobre la imparcialidad y los valores de los historiadores yo creo que esto es un falso debate hacemos y rehacemos la historia desde cada presente Marblock en introducción en introducción a la historia dice que el historiador se parece más a su tiempo que a sus padres es decir que somos productos también del tiempo que vivimos y sobre todo eso es una constatación evidente que los valores de los historiadores influyen siempre en el resultado de sus investigaciones por eso decía que es un falso debate no, no es que yo no aplico mis valores a la investigación que hago y por eso soy imparcial la propia declaración de imparcialidad es un valor en sí mismo y que se sitúa fuera de la realidad la realidad es que hacemos la historia del presente y que los valores del presente y los propios valores individuales influyen en nuestras investigaciones y simplemente lo que hay es que eso transformarlo en algo que sea positivo para nuestra disciplina y para la sociedad a mí me gustaría que todos explicitáramos nuestros criterios y valores conscientes o inconscientes a la hora de hacer historia a veces no es necesario porque el autor por su obra o su biografía personal pues se puede saber en qué valores se basa pero si no se hace o si se oculta que es mucho peor pues le das trabajo para la historiografía actual o futura que lógicamente si quiere si quiere ser rigurosa tiene que analizar la obra del historiador teniendo en cuenta pues los valores sociales políticos religiosos éticos del propio historiador que pueden influir para bien o para mal en su obra pero que en ningún caso por objetividad y rigor no podemos desconocer yo creo que el hecho de que los valores estén siempre presentes los valores de los historiadores en nuestra obra en nuestros debates en la manera de ejercer la docencia pues tiene que ser algo que sirva para para enriquecer nuestra profesión y su papel en la sociedad debería favorecer la utilidad social de nuestra disciplina nuestros valores que cuando se dice parece que es algo que uno se inventa o que uno por sus propios valores lo quiere poner en práctica pero en realidad es algo obligatorio en los estatutos de cualquier universidad está la utilidad social de la propia universidad y toda su disciplina no solamente no solamente las 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 humanidades también las ciencias las otras ciencias sociales o las ciencias duras para que existe la universidad si no tiene una utilidad social ahora entonces como llevamos eso a la práctica pues como logramos que que con nuestros valores la obra del historiador tenga una utilidad social bueno primero de todo pues debería facilitarnos estos valores una deontología del historiador lo más sana posible es decir y el primer valor que habría desde el punto de vista deontológico que tener en cuenta es el propio rigor de la práctica historiográfica es decir nosotros afortunadamente tenemos mucha credibilidad en cuanto al rigor que aplicamos en nuestras investigaciones ese es un valor profesional que cuando hablamos de 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 utilizar los valores del historiador de manera positiva el primero es el rigor pero después cara a la sociedad lo que hay que utilizar son los en mi opinión los valores universales tenemos la fortuna que en este tiempo uno de los aspectos positivos de de la globalización eh junto con la la revolución de las comunicaciones es eh son los valores universales valores universales que que van de la mano del derecho internacional es decir no hubo a lo mejor en el siglo pasado esta misma facilidad que hoy tenemos para adherirnos a una serie de valores eh que son aceptados eh universalmente incluso muchas veces jurídicamente que pueden servir de base para para nuestras hacer unas investigaciones que que no pretendan esconder eh la cabeza debajo debajo del ala diciendo que somos imparciales diciendo algo que ni somos ni podemos serlo ni pensamos algunos queremos serlo porque queremos que nuestra disciplina tenga una utilidad social nosotros llamamos a eso de hacer eh una historia guiados por los valores universarios historiografía de valores que además nos debe permitir para algo que ha estado en el siglo pasado muy presente eh y que y que debemos evitar para en este siglo y es que la historia sirva de correa de transmisión para una idea política religiosa para una posición de estado etcétera la historia debe ser autónoma de cualquier otro sujeto social político religioso etcétera y debemos tener eh eh capacidad para 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 enfrentarnos a la dimensión social o política eh o religiosa que puedan tener nuestras investigaciones desde eh unos valores eh universales por lo tanto que puedan ser y con compartidos por la el conjunto de la universidad de la comunidad de de historiadores es decir evitar la correa de transmisión y y evitar lo peor que es las manipulaciones y eso se da mucho en el debate político que se manipula la verdad de la historia la verdad conocida de la historia por intereses eh eh en fin eh políticos eh concretos generalmente eh de carácter de carácter negativos sobre este tema de la imparcialidad supuesta de de la historiografía el positivismo nos hace decir también esto de que no somos jueces no que no estamos obligados a a tomar partido opinar si es bueno o es malo pues hechos históricos que estudiamos en nuestras investigaciones ahí me deja decimos aquí no sé si en Colombia lo entendéis me deja de piedra esto porque es que vamos a ver si uno está trabajando e investigando la segunda guerra mundial y se encuentra como el holocausto que debe hacer el historiador profesional ser imparcial no tienes escapatoria porque si eres neutro estás favoreciendo eh algo que en Alemania hace unos años estuvo muy de moda que es el revisionismo historiográfico cercano al neonazismo ¿no? etcétera y en algunos casos incluso negando el hecho histórico del del holocausto entonces no hay escapatoria o tomamos posición o lo que estamos es haciendo el juego a los que quieren manipular la la historia hay colegas que dicen bueno nosotros por ejemplo si estudiamos la segunda guerra mundial la evolución del tercer reis tenemos que simplemente explicar el contexto en el que nace toda esa política de limpieza de racismo y de limpieza ideológica que fueron los campos de concentración nazi no, no, no eso no no lo puedes hacer porque tienes que reflexionar para pagarte no puedes explicar solamente la historia por el contexto porque hay contextos históricos que generan masacres y tú no puedes ser imparcial frente a esto porque si lo explicas por el contexto estás dando argumentos que justifican el hecho de esas masacres no queda no queda otro que en estos casos extremos de de violación de derechos humanos no queda otro que condenarlo yo creo que lo que con estos hechos históricos así represivos masivos en fin la posición más profesional es la la posición que tiene más que ver con esto que nosotros llamamos historiografía de valores ambas cosas son coherentes es apoyar las víctimas de la historia porque ya el resto de las fuentes históricas generalmente se cargan y mucho más la razón de esta de explicarnos el punto de vista de los agresores no el punto de vista de las víctimas eso que en Colombia estáis haciendo también el conjunto de la sociedad y no pocos historiadores a la hora de solidarizaros con las víctimas y de defender los derechos humanos y la memoria histórica del conflicto armado por último el sexto debate seguro que pensabais que faltaba es sobre lo presencial y lo digital en en la tarea del historiador hoy ya ha avanzado en la segunda década del siglo más alto hoy lo digital lo invade todo también la universidad y la academia mucho más después de la de la pandemia por lo tanto no es discutible la historia como otras disciplinas y la propia universidad se está digitalizando y cada vez frecuentamos más pues la informática las redes sociales en fin todo ese mundo digital que ha surgido como característica del siglo del siglo XXI en principio el uso fue más que nada obligado y también por esa razón de limitado es decir porque desde el punto de vista administrativo y de la enseñanza pues claro hay que usar la informática hay que usar la web empezamos por el correo electrónico y ahora vamos mucho más más allá también pues desde el punto de vista de las investigaciones y su difusión algunos congresos etc por ahí vamos entrando y no queda más remedio que entrar por ahí porque la universidad está bastante al día en general no hay más que ver las webs de las diferentes universidades en esto de hacer de utilizar la 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 informática y y lo digital para para organizar la la administración la enseñanza y la investigación pero hay un debate oculto y a mí me han confesado colegas que se que se jubilan antes de tiempo que se prejubilan y que y que el motivo es pues que que están en desacuerdo con 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 el uso de 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 internet de la informática que va creciendo que va creciendo para todo y que se va usando cada vez para más cosas para administración para la enseñanza para la investigación y algunos pues probablemente sea un problema de de generacional pero para otros es que es un desacuerdo porque es que hay un sector también en el mundo académico contrario a a la a internet y a todo esto y crítico ¿no? entonces la universidad no va por ahí porque es que no tampoco le queda otro remedio pero hay un debate que hay que sacar a la luz para el oficio del historiador en el siglo XXI luego para hay una digital es indispensable si queremos lo que decíamos antes sobre la fragmentación no caer en la en la irrelevancia no podemos retraernos ahí y aparte de lo que hace institucionalmente la universidad y los centros de investigación y los archivos etcétera nosotros como como comunidades de historiadores como historiadores individuales ya lo estamos usando y tenemos que usar más todos los recursos que nos ofrecen que nos ofrece el mundo digital e internet yo distinguiría tres usos ya no tan en este caso no tan obligados sino simplemente como parte de nuestro trabajo como investigadores uno es el acceso a las fuentes y a la bibliografía que es evidentemente cómodo muy cómodo poder acceder a libros enteros a artículos enteros a documentos enteros a través de internet bueno ahí queda mucho por hacer pero no depende tanto de nosotros que somos los usuarios diríamos sino que depende de que de derecho de que la mayor parte de la documentación que está en los archivos está sin digitalizar y la mayor parte de los libros la gran que están en nuestras bibliotecas empezando por los más antiguos están sin digitalizar ahí todo hay mucho territorio por descubrir pero vamos ya en buena dirección también podemos vanagloriarnos de lo que ha supuesto la informática y ahora internet en un principio de la informática a la hora de escribir nuestros artículos nuestros libros nuestras tesis de maestría nuestras tesis de doctorado yo confesaros que cuando hice mi tesis doctorado hace 35 años la hice a mano de una manera manuscrita y hubo una persona que me las pasó a máquina imaginaros entre la máquina pues aprendí rápidamente a escribir y sobre una máquina y desde la máquina de escribir a los ordenadores actuales pues claro lo que hemos evolucionado sobre todo con los programas de tratamiento de textos Word PDF claro ahora nos parece una maravilla no lo podíamos soñar que pudiéramos redactar un artículo o un libro que fuera un documento vivo y que nos permitiera ir adelante y ir atrás corregir introducir citas revisar el texto de una manera continua ganamos mucho tiempo la escritura de la historia en ese sentido es de hecho más fluide más rápido reversible y no estoy hablando de lo que falta es decir introducir el multiformato en las investigaciones que redactamos de lo cual hablaré dentro de unos minutos solo con eso solo con limitándonos a a la 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 que antes hacíamos en la máquina de escribir o manualmente le debíamos mucho a la a la a la informática ha sido un cambio pero un cambio que se ha quedado atrás fue probablemente como investigadores el primer el primer la primera buena noticia que tenemos que tuvimos en eso de usar la informática en las nuevas en las nuevas tecnologías también ha habido un cambio posterior pero muy visible en cuanto a la formación de los equipos y de las redes equipos de investigación y redes académicas bueno de hecho se está creando se ha ido creando una nueva academia digital más transversal más horizontal más democrática más inmediata más global modestamente proponemos la la red académica internacional de historia de debate como ejemplo como el ejemplo más notorio creo para el ámbito académico latino pero ¿qué falta? ¿qué camino falta por recorrer en eso de el uso de lo digital para las investigaciones históricas y la divulgación de las investigaciones históricas pues falta simplemente pasar del formato escrito al multiformato es decir de utilizar a la hora de escribir nuestras investigaciones igual que hacemos con fuentes escritas hacerlo también o con artículos escritos y libros escritos hacerlo también con audios con vídeos y con imágenes bueno si eres historiador del arte utilizas las imágenes obviamente si eres historiador del cine pues estudias todas las fuentes audiovisuales películas documentales yo te hablo del uso de esos formatos para el historiador normal que normalmente trabaja con documentos escritos pero que según el tema que estés tratando pues podía enriquecer enormemente sus investigaciones se utiliza como fuentes tanto históricas como historiográficas pues la imagen el audio y el vídeo el positivismo decía Langlois y Señor Vos en Francia la historia se hace con documentos Lucien Ferre dijo sí bueno pero con todos los documentos también los literarios etcétera nosotros diríamos la historia se hace con documentos y con los no documentos porque el documento en sentido estricto es un texto escrito y con los no y tiene tanta importancia o deberíamos dar tanta importancia al texto escrito como al audio al vídeo y a las imágenes en la medida que sean fuentes o referencias historiográficas que estén en esos en esos fermates hay que revalorizar las fuentes no escritas de la historia para conseguir una historia más global porque es que fijaros la contradicción es decir nosotros escribimos sobre un papel sobre el formato página un papel bien trabajos cortos bien trabajos largos una realidad que estudiamos que es multiformato que es una realidad que se se comunica oralmente que de imágenes en movimiento es decir todo eso hay que meterlo en nuestras investigaciones pero claro tú puedes hacer una cita a pie de página textual sacada de una fuente o de un artículo y queda bien pero yo lo hago yo hago notas a pie de página pues que llevan a una imagen que llevan un audio que llevan un vídeo bien porque sea fuente bien porque sea parte de la bibliografía pero pero claro queda mal para eso hay que cambiar la manera de escribir es decir superar la página y eso lo permite Word pero muy relativamente porque esas citas a pie de página con un link que lleva un audio a un podcast o un link que lleva un vídeo o un link que lleva una imagen pues no es lo mismo que la imagen el audio y el vídeo estén en la propia página y para eso hay que utilizar no solo no el procesador de textos sino hay que utilizar el lenguaje HTML es decir escribir la investigación como si fuera una web y entonces en la misma página tienes referencias escritas referencias de audio referencias de vídeo referencias de imagen en la medida que sean pertinentes para lo que estás para lo que estás estudiando falta mucho para que lleguemos a eso para empezar yo creo que habría que revalorizar las fuentes no escritas y en un segundo paso escribir de otra manera el resultado de nuestras investigaciones donde se combinen textos con imágenes con audios como con vídeos bueno técnicamente es posible pero en este caso lo que hay son dificultades a veces de mentalidad porque en fin uno lee una novela y lee un texto corrido por no ver ni siquiera hay citas a pie de página si introduces audios vídeos todo eso pues se transformaría en una web a lo mejor no es demasiado útil para el lector de novelas pero para un lector de una investigación pues ayudaría mucho que además de una cita textual pues hubiera citas de tipo auditivo de tipo audiovisual de tipo de con imágenes etcétera según los temas puede ser pertinente o no puede ser pertinente esto hay que redactar de otra manera pero bueno es un camino también largo el que tenemos por delante porque hay dificultades administrativas por ejemplo si tú quieres presentar en un cederrón una tesis doctoral a un tribunal por lo menos en mi universidad tienes que presentar paralelamente en papel la tesis doctoral y entonces ¿qué pasa? que en papel pues sí las fotos pueden entrar en una página el resto nada tienes que hacer una referencia y al menos utilizar como anexo un cederrón donde estén los audios y los vídeos etcétera imaginaros a alguien que estudie la memoria histórica las víctimas de conflicto armado es que bueno es que no es lo mismo unas transcripciones que escuchar los propios testimonios o verlos a las personas es que cambia de una manera absolutamente radical entonces en ese sentido puede haber para muchos hechos históricos pues fuentes no escritas que pueden ser vitales pero tú tienes que presentarlo en papel la tesis esto mismo que es ejercicio que estamos haciendo hoy en este caso generando una bibliografía digamos historiográfica sobre los grandes debates en el siglo XXI sobre la profesión histórica bueno yo así como la estamos grabando es decir como audio o vídeo como un podcast o como un vídeo las puedo meter en un currículum oficial y me sirve como en el apartado de divulgación pero sin embargo es injusto porque esto esto que estoy exponiendo aquí en base a un esquema pues es el producto de una investigación de años de tipo historiográfico no solo mío sino en diálogo con otros colegas a través de la red de historia de debate claro yo puedo coger transcribirlo y darle un mínimo de forma académica y presentarlo como que en origen fue una conferencia y de hecho a veces lo hago y presentarlo como un paper claro lo puedo hacer pero no hay derecho porque digamos es tan un trabajo de investigación la conferencia como el texto pero no es no es no es valorado así por parte de 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 la administración académica queda mucho queda mucho por recorrer para para que se valore la fuente oral la fuente audiovisual las propias imágenes al al mismo nivel que las fuentes escritas a la hora de de hacer historia y utilizar fuentes y bibliografías en multiformato por lo tanto queda mucho camino por delante que habrá que habrá que recorrer con con buena voluntad y mucho optimismo nada más muchas gracias somos historiadores construimos la historia desde el rigor y la ética